Por fin podemos verla, tocarla, sentir ese frío que transmite. Estamos en Pedracita donde hoy ha nevado con ganas. Una de las características de los paisajes nevados es la ausencia de sonido, la calma que transmite. Enseguida les vamos a contar por qué sucede esto. Además les vamos a explicar por qué la nieve es blanca y por qué los copos tienen esa forma tan bonita. Solo el fuerte viento que ha soplado hoy ha evitado que el único sonido que hubiésemos podido escuchar a nuestro alrededor fuese el de nuestras pisadas. Ocurre tanto en los bosques como en las ciudades. Si busca silencio, un ambiente nevado es una buena opción. Si estoy así porque la nieve realmente cuando está recién caída o caendo no chan, tiene mucho aire en el medio, es decir, cuando pisamos de efecto notamos como compactamos rápidamente. Entonces toda esa nieve, ese aire que hace, o sonido no es más que ondas de presión, lo que hace es disminuir ese tipo de ondas. Fá un trabajo como corcho, por ejemplo, en los estudios de sonido, en los estudios de radio. Esta nieve que se acumula bajo nuestros pies tiene su origen en lo alto de la atmósfera. Al igual que la lluvia es un fenómeno que requiere un punto, como un grano de polvo, por ejemplo, a partir del cual el vapor de agua comience a compactarse. Necesita además temperaturas bajas, muy por debajo de los 0 grados. Porque tenemos la idea de que por debaixo de 0 a auga pasa de líquido a sólido. Pero eso no es exactamente así. Si a auga es pura, puede estar bastante por debaixo de 0 grados en un estado que se denominaría estado metaestable. Y entonces necesitamos enfríarlo mucho más o darle cualquier golpe, por ejemplo, y entonces automáticamente pasa a estado sólido. Una vez formados los cristales de hielo, se produce uno de los procesos más bellos de la naturaleza. Empieza con un prisma hexagonal. Poco a poco va uniéndose con más agua en estado sólido y creciendo a través del ángulo de ese prisma, formando un copo de nieve. Dicen que no hay dos iguales. ¿Qué depende a forma exacta de cada copo? Depende da temperatura, da humidade y de moitos otros parámetros, incluso dos diferentes temperaturas que vaya tendo a medida que vaya avanzando por la atmósfera. Pero en principio todo parte de una cristalización hexagonal e de un crecemento a partir dos ángulos de ese prisma. Un famoso pintor dijo una vez que los colores son lugares donde nuestro cerebro y el universo se encuentran. Hoy hemos encontrado todo blanco, el color de la nieve. ¿Pero por qué? Bueno, realmente, blanco, blanco, a neve cuando está no suelo. A veces si o copo de neve es suficientemente grande, pues también o vemos blanco, pero no necesariamente. ¿O por qué? Porque a neve tiene un albedo muy alto. A neve prácticamente refleja toda la luz que llega. La luz solar está composta por todas las cores, como bien sabemos, no espectro visible. Y o reflexar todas elas, pues o que estamos vendo es una luz blanca. Esto, bueno, pues tenga su importancia dentro de un punto de vista climático, por ejemplo, porque cuando o planeta esté a máis coberto de neve, pues se vaya a reflexar máis radiación solar. Si esta neve desaparece, por ejemplo, en lo Ártico, pues esa radiación solar vaya a ser absorbida. Seguro que muchos de ustedes están esperando la oportunidad para poder disfrutar de la nieve. Mientras tanto, nosotros la compartimos.